Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, bueno mejor dicho, ayer vi este videito de Jager y Hinsel 2 Que salió literalmente ayer, bueno hace unas 12 horas o algo menos, vale Suelo subir los vídeos por la noche y yo por la noche pues estoy ya cenando, haciendo mis cosas y todas esas vainas Y digo, ¿Cómo? ¿Qué es lo que pone aquí exactamente? Y me pone el tío, apoyarse sin apuntar en consola Es decir, la dearse sin apuntar en consola en 2021, PS4, Xbox, Xbox One Le ha faltado poner a mi padre en bicicleta, pero bueno, en este caso vamos a ver si es cierto Tengo que decir que, spoiler, ya lo he visto y ya se ha resultado Pero vamos a hacer como que no lo he visto, a ver qué tal En este caso he visto todos los comentarios y ¿Es posible la dearse caramelo en consola en 2021 sin apuntar? Pues vamos a verlo, spoiler, no, vale Oh, ¿Cómo? ¿Cómo está haciendo esto este chaval? ¿Cómo? ¿Qué? ¿What? ¿Cómo? ¿Es consola? Oh, oh, ojo Perdón, para todos aquellos soplacondones, ¿vale? Una referencia a mi con narco y tal Amigos, siempre pongo el título de lo que viene siendo el título que pone Jager, ¿vale? Pero traducirlo en español, ¿vale? Porque siempre me dicen, caramelo, clickbait Y en plan, chicos, el mismo título Vale Vamos a ver estos clips y luego ahora comento por qué pueden hacerlo o cómo es la vaina, ¿vale? Porque a mí el que me ha confundido bastante ha sido el primer clip y este del tercero, ¿vale? El segundo ya sabía por qué era Vale, en este caso ya ha pasado, ¿verdad? Vale, ha pasado Bien, gente, ¿por qué ha podido ladearse, como veis, en consola? Porque claramente se ve por aquí que es jugador de reúno de Playstation, ¿verdad? Vale ¿Por qué ha podido ladearse? Al parecer es un bug, pero es un bug simplemente visual ¿Por qué? Porque mientras tienes este bug no puedes disparar, ¿vale? Según, más que nada, porque lo he leído por aquí en los comentarios Y si lo ponen en los comentarios, pues ya sabéis que, bueno, los comentarios son siempre de gente súper magnífica Y de gente que ha estudiado como 18 carreras, ¿vale? Por eso siempre saben de todo, ¿vale? Y bueno, la verdad es que tampoco puedo decir mucho También siento que cuando ha estado ladeándose tanto este como el tercer clip Ninguno ha disparado, ¿vale? Si lo veis, este se está ladeando, pero no puede disparar, ¿vale? Según lo he encontrado por ahí, es así Ahora, el segundo clip, que en este caso es el de la Frost Vale, ¿por qué, caramelo, este sí que puede ladearse y disparar? Porque es un error del espectador, ¿vale? Como vemos justo para aquí arriba La persona que justo está grabando esto Es una persona que acaba de entrar a la partida Por lo tanto, no ve las cosas en la partida como realmente son Por lo tanto, aquí vemos esta Frost Como está inclinada Y dispara Pero tú realmente te pones a pensar fríamente y dices Esta arma no tiene tantísima precisión desde cadera ¿Vale? Mira, ¿ves? Da todo ¿Por qué? Porque en este caso sí que está apuntando Pero la cámara no lo recoge ¿Por qué? Porque estás en medio de una partida empezada y etc ¿Vale? Este me da lo mismo, ¿vale? El mismo caso En este caso, el mismo caso que el primero Si os dais cuenta Ninguno de los dos casos ha podido disparar Así que pues, pues era eso, la verdad Y vamos allá Un buen retito de no sé cuántos mil millones de likes ¿Vale? Para superar a Vegetta Nuestro ítolo Y todas esas vainas Hasta luego, Titán Y por supuesto Feliz fin de semana Que estamos a sábado Sábado Sí, vale Sábado Sábado Así que bonito ¡Ojo! Toma ahí, Koto ¡Brrr! ¡Oy, va! ¿Se ha dado cuenta que hay alguien detrás? No, no Ah, sí que se ha dado cuenta Madre mía Un poco ahí Je Je Un poco ahí Sopla Vainas, eh ¡Abrrrr! Venga, comete más mierda ¡Toco, toco, 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 toco ¡Qué buena máquina! Se va a salir Y va a perder Ah, vale ¡Qué fuerte, no! O sea, encima que te río y lo matas Vaya, yo, el puerco, ¿no? Qué grande O sea, best tactic ever, ¿eh? Hola, titán Se mata ¿Sabe qué es lo peor, gente? Que el bridge ya sabe que iba a pasar eso Está dentro de la plan Bueno, ¿te tiras de cuatro? Me quedo aquí mirando Tranquilamente, eh No tengo prisa ninguna Tengo todo el día Oh, qué penita Me encanta la gente que tiene el micro Que parece que lo tiene metido en el ojal ¿Vale? Ojal es una planta Y pierden Magnífico La gente es estúpida, tío Parkour Y gana porque la granada le cae encima, ¿no? Míralo Qué grande, ¿eh? Qué máquina, tú Así va a pegarle 10 horas Póngale, perro One beat three Qué bueno Mira, mira, mira Ojo, ojo Dios Qué bueno, ¿eh? ¿Sabe, gente? Nunca perdéis las esperanzas Y menos siendo un maldito ruso Que entonces tendréis todas las posibilidades a ganar ¡Oh! Ese no ha sido un grito de pánico No ha sido un grito de guerra, ¿vale? Lo solían usar los vikingos Antes de entrar en combate Y claramente yo como lo era también Pues lo he sabido, ¿vale? A ver A ver qué hace exactamente Va a poner la Claymore A abrir agujerito Y va a matar a alguien, ¿no? Esa es bonita Bueno, vaya peleita Bueno Ay, ay, ahora, ahora Tómale Pues oye Hace buena, ¿eh? O sea, dentro de lo que cabe En plan, tío, ya estás muerto Es lo que hay Pues no El tío lo que ha hecho literalmente Wow Qué cojones El tío lo que ha hecho Ha sido de quitar una baja enemiga Muy bien, ¿eh? O sea, 10.000 te dedico al chaval Y muy bien No se ha rendido en la vida Muy bien Me ha gustado Hola Ahorita porque ahí se puede buguear, ¿eh? Oh Pues no se buga, ¿no? Se ha cambiado de frente, loco Qué buena Oh Ha puesto Claymore A ver, acaba de Tiene una Claymore puesta Se mueve y lo mata Qué bonito Qué bonito O sea, he leído la jugada Muy bien, ¿eh? Muy bien esa As ahí Muy bien La verdad, muy bien Ya que nos han jodido a los As Mane de toda la vida Con una mierda de Claymore ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Verdad? Pues ni me acordaba ¿Qué se os ha pedido hacer? No me acordaba Ni sabía la verdad Qué bonito ¡Hola, amigo! Solo Claskal Qué bonito, ¿eh? Te ha quedado ahí en plan Pobrecito, están trolleando, tío Están trolleando Otra vez, venga Qué poder, tío Pobrecito Eso sí, también te digo una cosa Ya han grabado como el puto culo, ¿eh? Y C Marchio ¡Oh! ¡Saludul Hogo! ¿Cojones? Esa, eh No entiendo muy bien Por qué ha hecho eso el Doc Pero bueno, sería su alma gemela En la partida XD, ¿no? Como dijo Abraham Lincoln Allí, en mi casa Estoy tomando un café ¡Madre mía! ¡Vaya suerte ha tenido el Papu! También te digo una cosa Eso era antiguo, antiguo Ese clip, ¿eh? Vaya Eso, vete, vete Por si acaso Vete que no se sabe qué ha pasado Bueno, oye, bueno Has matado uno Te has matado una a través de Flush Y se os cae ¡Oh! Que también de la finca, tú A ver, paniquito Que ha pegado la cadera, tú Vale, hay Hay uno versus uno Pensaba que eran dos Bueno, espérate Bueno Hay una Climor por ahí Tómale, perro ¡Madre mía, eh! Por eso nunca Nunca hay que correr gente Cuando has matado al último Porque puede pasar lo que What the fuck Buen entrada Sí, sí, buen intercambio Bonico Dos, tres, cuatro Ok, ok Muy bien Sí, sí, sí ¡Qué grande el titán! ¡Mira! Para la cubra de Warzone Bueno Ayer lo estuve viendo Y no, esta persona no es Jaker De hecho es bastante conocido Bueno, lo pone ahí abajo Nick Mers Pero como no sé quién es Y oye, bastante bien Tiene como 64.000 suscriptores Con un solo vídeo O sea, digo, tío O 40 y algo mil Muy bien, eh O sea, bonito A la vez ¿Alguna vez hará Jaker Hinshel 2 un... ¿Por qué la comunidad adora a Jaker Hinshel 2? Molaría mucho, tío Es bastante querido Es bastante buena onda El chaval El mijole Lo mata, ¿no? Esa, eh Qué grande Típica Valkiria asesina De la vida ¡Vete, papá! ¡No! Y mueren los dos Estoy buggeado, ¿eh? ¡Tómale, perro! ¡Yuhu! ¡Oh! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Ah, no! ¡What! Es mago Is the mago pop Veo, es otro re-visual, gente Que para ti sí que está roto Entre muchas comillas Porque el juego como que No te lo detecta Y te cedir ¿Se mata a sí mismo? Ah, vale Por lo que había afuera, ¿no? Como que te hace... Como un caja de terrorista Vaya, igual que aquí Pero estás antiguo, ¿eh? Exactamente, no sé Si sigue estando, ¿eh? ¡Tómale, perro! ¡What the fuck! ¿Dónde disparaba, tío? ¡Tómale, perro! Vaya suerte tienen algunos, ¿eh? Yo soy literalmente la caballera, ¿eh? No, coña Dispara uno Lo revive justo una finca Justo tal El tío no me da Exactamente me tiene una bala Y, pues, me acabo matando Porque la suerte del novato es así Kitchen dead Kitchen dead Somenetro dead Sandro is dead Amazing, Spiderman Oh, cuadrado dead Amazing Gente, me tiene súper confundido Cada vez que escucho El arma de Bandit Y muere alguien Digo, wow A lo mejor estamos en ataque Digo, ah, qué pena Digo, ya hemos perdido a Neon Digo, más suel cero, tío No me acostumbro a que el cero Tenga la de Bandit, tío La de MP7 Qué bueno Broso, buenísimo Vos sos buenísimo ¿Se ha hecho un ace? No lo sé Bueno, dos para cuatro Uy, uno para cuatro Se hace, por supuesto Qué buena Nino, estaba imitando Una ambulancia, gente Así que bueno, en su país No era así, un poco más raro ¿No se recuerda como a alguien? Uy, no, ahora ya no Y se mató, ¿no se recuerda como a alguien que fuera como Mentalista, en plan como telequinético Mejor dicho, como que te controla y tal, así con esa pinta Y tal, bueno gente, me despido Un placer, por supuesto estaremos en directo Bueno, no lo sé, porque viene Kirsa Moonlite a verme Mañana es día 14, una pregunta Ayer fue de los enamorados O sea, ayer fue San Valentín en Latinoamérica Porque vi a varias personas diciendo que era eso Digo, que raro, pero bueno gente Un placer, nos vemos en este videito Adiós Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina